Música 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 Que F***ing A mi me respete tus pinche madre Que F***ing Nooo ni mierda Que F***ing Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así es, aguas. Recuerda que los rateros que son, Perrin, ¿quiénes son los pinches rateros? No, no lo sé, güey. Sí lo sabes, Perrin. A ver, dime tú. Son los hijos de los microbuceros, Perrin. ¿Te cae? Exactamente, estos güeyes dejan que sus hijos se suban a robar a los microbuses. Por lo general todo se parece, ¿verdad, güey? Pinche cara de... De verga de perro. ¡No, que yo me iba a coger el perro! ¡Qué fucking!